¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasa, Peña? ¿Cómo va eso? No hace ni 10 días, ¿verdad? Que terminamos el Campeonato del Mundo y volvemos con ajedrez de élite. En este caso, el London Chess Classic. Ya sabéis, súper torneo que se celebra en Londres. Que podéis seguir con comentarios en directo del maestro internacional, Daim Martínez. ¿Quién es el feo con el jepeto este que veis en la pantalla? Bueno, pues yo soy el gran maestro español, Pepe Cuenca. Y voy a tratar de resumir cada día la mejor partida, a mi juicio o a nuestro juicio, en conjunto con el maestro internacional Daim Martínez, de lo que ha sucedido en la jornada. Yo os saludo desde aquí, desde Dinamarca, desde los países escandinavos, con un frío que pela. Aquí me veis aquí, ligero de ropa, etc. Pero tengo esto, el radiador ardiendo, ¿no? Está como para poner el culete ahí. Pero bueno, sin más, me dejo de rollos y vamos a ver qué ha sucedido en el encuentro entre Vladimir Kravnik y Beselín Topalov, dos escampeones mundiales que además tienen una rivalidad muy marcada por aquel escándalo que ocurrió en aquel campeonato del mundo donde se acusaron de trampa, etc., etc. Pero más allá de eso, siempre es interesantísimo ver a dos jugadores de esta calidad en un torneo tan importante como el London Chess Classic. Así que, sin más, me dejo de rollos, como digo, y vamos a ver qué ha sucedido en el tablero. Bueno, Kravnik va con las piezas blancas y quiere jugar caballo F3. Ya sabéis que es una de las jugadas más flexibles que puede dar lugar a muchos tipos de aperturas. Incluso se puede transponer a una siciliana, ¿verdad? Si las negras juegan C5, perdón, ya pues E4 ya transpondremos a siciliana. D5, caballo F6, todavía podemos entrar en muchísimas líneas, ¿verdad? Topalov opta por D5, que es una jugada muy natural, ocupando el centro con el peoncillo, ¿verdad? G3 por parte de Vladimir Kravnik, que le gusta fianchetar el alfil en esta ocasión por G2. Este orden es un orden que empleó mucho Vichy Annan en su match por el título mundial contra Magnus Almendrado Kalsen. Y es un orden bastante interesante porque la particularidad que tiene es que si las blancas optan por C4, la idea de las negras ahora es capturar en C4. Esto lo pudimos ver, como digo, en alguna de las partidas de aquel match por el título mundial. Y la idea es que tras D4, por ejemplo, caballo C6, alfil G2, la idea de las negras es que no han sacado todavía el caballo por F6 y en muchas líneas quieren jugar alfil G7, E5 y caballo G7, ¿verdad? Por ejemplo, alfil G7, y bueno, tras D4, las negras pueden pensar en jugar E5 en esta posición para caballo G7 y en roque corto. Y parece ser que las negras están muy cómodas en este tipo de posiciones, ¿vale? Como digo, la pequeña sutileza de estos órdenes con D5, G6 sin sacar el potrillo por F6. Bueno, alfil G2 por parte de Kramik, alfil G7, D4, caballo F6 y hemos transpuesto básicamente a una posición de defensa Grunfeld. Ya sabéis que una de las defensas más empleadas también por la élite. En rosque, en rosque y C4, ¿no? Llegamos a un momento importante donde hay varias posibilidades por parte de las negras que las quiero mencionar también para que vayáis aprendiendo un poquillo de teoría de aquellos que estáis empezando. Bueno, aquí la jugada más sólida con diferencia es ese reforzando el centro, ¿no? La idea es que cuando te capturan D5 quieres capturar D peón, ¿verdad? Y todo está muy simétrico. Aquí hay líneas con caballo C3 o caballo E5. Esto se ha estudiado muchísimo, ¿verdad? Y, bueno, supongo que me estaréis escuchando bien. La verdad que me he comprado un micro que se parece un poquillo al Divi, la cabeza, pero bueno. Como digo, aquí C6 la jugada más normal. La otra posibilidad es que también es muy interesante DxC4. Que C es momentáneamente el centro, pero que las negras van a ganar algunos tiempos cuando el blanco trata de recuperar el peón de C. Por ejemplo, tras caballo A3, caballo C6 es posible. Caballo por C4 y alfil E6. Con idea de tras B3 colocar un fuerte alfil en D5. La idea de las negras es jugar con A5, incluso algún sacrificio peón con A4, torre A6, dama A8. Y esto también se ha visto en muchas líneas. Pero aquí Topalov decide emplear la jugada C5. Que no es tan, tan empleada como, por ejemplo, C6. ¿Vale? Que es mucho más sólida. Aquí de nuevo varias posibilidades. Por ejemplo, en una partida entre Mamediarov y Nakamura se jugó CxD, CxD, E4, caballo F6, E5, caballo D5. Terrenos teóricos también bastante conocidos. Pero aquí Krammig opta por DxC5, la otra posibilidad lógica, ¿verdad? Tras DxC4 llegamos a esta posición en la que parece que es muy simétrica, ¿verdad? Y en la que puede intuirse un posible cambio de damas que podría simplificar la posición mucho. Pero vamos a ver que la posición no es tan fácil como parece. Por ejemplo, tras caballo A3, que se jugó en la partida, las blancas están amenazando a recapturar el peón de C4. Hay que decir aquí que la línea principal, creo, si no recuerdo mal, es la jugada DxC4. Tras caballo A3, aquí, como digo, las blancas planean recapturar. Y si el negro quiere zampárselo todo, torre por D1, torre por D1, y jugar caballo A6 para jugar de una manera simétrica, comer en C4, comer en C5 y estar feliz, aquí las blancas tienen una acción muy interesante que es C6. ¡Bum! Sacrificando Carlitos momentáneamente para tras BxC6, caballo por C4. Podemos ver la diferencia en la estructura de peones, estas debilidades, este alfil de G2, que es un demonio brutal, ¿verdad? Cuando un potro salta a la casilla de C5, vamos a presionar como si no hubiera mañana sobre ese peoncito de C6. Entonces, bueno, las negras tienen que tener cierto cuidado a la hora de recapturar el peón de C5. Por eso, aquí, Topalov decide jugar C3, aplicar la misma idea. Es decir, quiero que me capturen en C3, por ejemplo, si ahora BxC3, por ejemplo, caballo E4, las negras parece que tienen muy buena posición. Voy a capturar uno de los dos peones con mejor estructura. Por eso BxC3 no es una jugada que se recomienda aquí, sin embargo, se juega caballo B5. Ya estamos en un terreno en el que ya había poquitas partidas. Como digo, esta línea con D5 y DxC5 no es tan empleada como otras, como con C6, como he explicado en la apertura. DxC4, ¿vale? Bueno, pues tras caballo B5, aquí las negras ahora están forzadas a capturar en B2, ¿verdad? Ya que si no, pues vamos a capturar con el caballo en C3, teniendo un peoncito de más. Y, de nuevo, la captura, dama por D1, torre por D1. Ahora estamos amenazando a entrar en C7 con gran dolor. Las negras tienen que hacer algo al respecto. Y si CxB2, alfilxB2, caballo C6, por ejemplo, ahora la posición de las blancas es magnífica tras caballo E5. Fijaros que tras este cambio de piezas, fijaros que aunque la estructura de las blancas sea a priori un poco peor, hay muchísima presión sobre el flanco de dama. Fijaros este alfil de G2, qué potencia tiene. Estamos amenazando a jugar como C6, luego alfilxC6, esa torre de A8 tiene menos futuro que la melena del Divi. Así que, cuidado con este tipo de posiciones, ¿no? Por eso las blancas, las negras, capturan en B2 y tras alfilxB2, ahora una maniobra que me gustó mucho por parte del jugador búlgaro Topalov y es alfilxD7. Como estoy diciendo, uno de los principales problemas de las negras es hacer frente a este alfilxDG2 y en particular a la presión que ejerce sobre el punto B7. Ahora con alfilxD7, evitamos damaxD8 y caballoxC7, que era una amenaza, y además atacamos el caballo de B5. Una vez las blancas tengan que hacer frente a esa amenaza del caballo de B5, podremos colocar el alfil en C6 y habremos ejercido bastante oposición a ese alfilxDG2. Ahora las blancas aprovechan para jugar damaxB3, desarrollan y planeamos traer las torres al centro, la torrexD1, la torrexC1, etc. Por supuesto, las negras deben jugar alfilxC6 en esta posición, si no viene caballoxD5, mirando en B7, mirando en D7, la torrexD1, pim, pam, pum. Y aquí, torrexD1. De nuevo, ahora las negras están en una situación delicada, porque sí, han logrado ponerse alfil la diagonal principal, pero la dama negra está a falta de casillas, como podéis ver, E8 no es posible, además una casilla muy fea, viene caballoxC7. Básicamente las negras tienen tres opciones, pueden ir con la damaxD5, caballoxB7 o damaxC8. En la partida se jugó damaxC8, que es una imprecisión, como vais a poder ver en unos momentos, pero la jugada parece ser más correcta era caballoxB7, que no es una jugada tan humana, ¿verdad? Porque aquí uno tiene que empezar a calcular líneas como caballoxE5, tras alfilxC2, reyxC2, parece que damaxC8 aguantaba la posición. Y tras torrexC1, que es otra jugada lógica, parece ser que damaxC5 todavía era interesante. Y ahora tras caballoxB4, alfilxC5, y llegamos a este final, donde las negras sufren un poco de presión, pero parece que pueden aguantar. En la partida se jugó damaxC8, que también parece la jugada más lógica, controloxC7 y evito cualquier acción de la pieza blanca sobre la dama. Ahora viene torrexC1 y las negras deben desarrollar su pieza de B8, ¿verdad? CaballoxB7 y ahora caballoxB4. Fijaros que Kramiq empieza a meter muchísima presión sobre Topalov. La idea cuál es? Simplemente capturar el alfilxC6 probablemente y ganar pareja alfiles, ¿no? Y si conseguimos ganar pareja alfiles, además vamos a forzar recapture de peón de B, porque si recaptura de dama va a ser fulminante el salto del caballo de 5, por ejemplo. Y si recaptura de B, pues tendremos pareja alfiles a cambio de no mucho, ¿verdad? Por eso aquí las negras casi que están forzadas a jugar alfil de 5 y en la partida se jugó dama a 3. Por ejemplo, lo que quiero decir, si uno dice alfil por F3 para liberar tensión, no, porque ahora fijaros, este peón viene con muchísima potencia aquí a C6. Va a romper en C6, se va a abrir la posición con la pareja alfil en las columnas, esa dama no tiene futuro, ¿verdad? Por eso alfil de 5, dama a 3 se jugó y ahora era un momento delicado también para Topalov, ¿no? El problema es que viene un C6 brutal en esta posición. Vais a ver, se amenaza C6 y vais a ver por qué, ¿no? Si uno hace una jugada aquí estúpida, por ejemplo, como H6, pues como digo, ya viene C6, ¿vale? Y la clave es que se puede capturar aquí en C6, porque tras alfil por C6 hay una jugada muy potente que es caballo de 4. Y ahora la situación de la dama ahí, pues como veis, no es la idónea. Vamos a comer en C6 con muchísimo dolor de caballo de alfil, el peón de 7, el alfil de G2 mida a la torre de A8, que no sabe dónde esconderse la pobre torre. Está pasando un mal rato, brutal. Y entonces no es fácil parar esa amenaza. Uno puede pensar, en la partida se jugó torre 8, ¿vale? Sin parar la amenaza. Pero uno puede pensar, oye, Pepe, ¿por qué no se jugó caballo B8? Déjame contarme mi longa, déjame enseñarme tu careto feo y explícame por qué no se puede jugar caballo B8 para bloquear en C6. Bueno, la clave es que se puede jugar igualmente C6. Y ahora, si B por C6, viene la jugada, por ejemplo, caballo E5 aquí. La clave es que si alfil por G2, rey por G2, este peón va a caer igualmente en unas condiciones pésimas para las negras, ¿vale? Y si las blancas deciden capturar D caballo, pues por ejemplo, tras caballo por C6 y ahora B por C6, existe un gran baboon que es ¡Bum! Alfil por F6 y tras alfil por F6, ¡Dame ese diablillo de D5! Aprovechando que la dama de C8 está en tremendos problemas, como veíamos antes. Así que, y si se captura de alfil aquí, ¿vale? Pues por ejemplo, caballo D4 de nuevo para capturar en C6 con muchísimos problemas para las negras. En la partida se jugó torre 8 y aquí viene Krami con C6. Como decimos, si B por C6, simplemente caballo por C6. Parece ser que esto, de igual manera, era lo mejor para las negras. Aquí no capturar en C6 porque viene caballo D4, sino jugar dama B7 en esta posición. Igualmente, tras, por ejemplo, alfil por F6, que uno puede pensar, pues existe la jugada caballo por F6 y no pasa nada. Y tras dama B7, perdonadme aquí, dama B7, caballo F5, tras alfil por G2, rey por G2, las blancas todavía tienen ligera presión en esta posición. Tras caballo por E5, alfil por E5 y no es fácil mover ninguna torre. Siempre va a haber problemas en E7 o en A7. Si torre hace 8, viene dama por A7. Y todavía hay mucha presión, ¿no? Una vez nos quitemos con el rey de esa diagonal, las negras van a sufrir un poquito. Sin embargo, en esta posición ya Topalov comete otra imprecisión que es caballo B6. Como digo, la posición es muy complicada. Y aquí Krasmic no duda en meterle el peón Carlito hasta la yugular, ¿no? Aquí mete el peón en C7 y dice, bueno, Topalov, ¿qué vas a hacer con Carlito? Que ya sabes que cuando le dan dos copas de más, Carlito se pone revoltoso y quiere hacerse una dama rápidamente, ¿no? Fijaros dónde está el peón ya, ¿eh? Y es que no solo eso, es que la posición es increíblemente complicada para las negras. No hay casi jugada útil. En la partida se jugó caballo C4, bueno, pues para ganar la pareja de alfiles, sí, dama B4. Ahora las negras no pueden capturar en C7, como alguno puede pensar, por caballo B5. Se amenaza alfil por F6, seguido de torre por D5, se amenaza torre por C4 si la dama se desvía. El negro está perdido. Por eso se jugó en la partida caballo por B2, tras dama por B2, de nuevo es turno de las negras. Y no es nada fácil decir una jugada aquí. Es que, por ejemplo, uno puede pensar, oye, voy a jugar a C para controlar los saltos de caballo. Es que, por ejemplo, viene ya caballo E5. Incluso cambiando esta alfil, ahora la posición de las negras es terrible. Por ejemplo, digamos, algo como caballo E4, se puede jugar caballo de F3 y la posición de las negras es terrible. No puede mover nunca la dama, el peón de B7 está tocado. Si juega uno algo como B5, la casilla C6 está débil. Y tarde o temprano, temprano digo yo, ya estoy hablando como Juanito otra vez. Tarde o temprano las negras van a sucumbir en esta posición, debido a ese avanzado peón de C7. En la partida se jugó B6, que puede tener cierta lógica para sacar la dama y poner una torre en C, ¿verdad? Y aquí dama A3 por parte de Krami, que en esta posición, que bueno, se quita de la diagonal de este alfil tan peligroso que en ese alfil está usando en G7, que puede tener algunos problemas, ¿no? En la partida se jugó E6, ¿no? Para sostener alfil de E5, que deja la casilla de E6 muy débil. Como digo, ahora es muy difícil. Si, por ejemplo, dama B7, se puede jugar alfil H3, que prácticamente fuerza a E6, porque estamos amenazando a entrar con C8. Y una vez E6, entonces podemos hacer las mismas maniobras con ese potrillo para venirnos a la casilla de E6, que es tan jugosa una vez el negro ha avanzado con el peón a E6, ¿verdad? Por eso, dama A3, E6 se jugó y caballo B5. Krami viene directamente a saltar a la casilla débil D6 y sería fulminante, ¿verdad? Si caballo D6, C8, incluso otro caballo viene a E5, ¿verdad? Se está amenazando caballo E5 y caballo D6 y la dama se queda ahí, que no sabe dónde moverse, ¿verdad? La dama de C8. Por eso, se jugó aquí alfil F8, ¿no? Que todavía controla a casilla D6 y dama B2, simplemente, por parte de Kramiq, ¿no? Tospalos volvió a G7 con el alfil, pero bueno, voy a decir que tampoco había muchas posibilidades. Si caballo D7 aquí había bombazos tremendos como torre por D5, aprovechando la potencia enorme de este alfil de G2, una línea sería caballo G5 amenazando a entrar en D5. Si dama B7, por ejemplo, dama D2, que amenazamos en D5 y maniobra interesantes con dama F4. Por ejemplo, si caballo F6, dama F4, rey G7, caballo C3 amenaza, caballo por D5 casi inevitable, ya que estamos entrando en F7 con muchísimo dolor, ¿no? Por tanto, en la partida se jugó alfil G7 y aquí dama D2 por parte de Kramiq, que no tiene prisa. Vuelve a amenazar el doble D6 y ha mejorado un poquito la posición de su dama. Dama D7 y A4, simplemente ahora amenazamos caballo E5. En la partida se jugó caballo E4 y dama F4, esta casilla tan interesante para la dama, donde prácticamente es inexpulnable, además de que hay una amenaza en la posición que es dama por E4 que viene ya en el acto, ¿verdad? Si uno, en la partida se jugó A6, que permitió dama por E4 ganando la partida, si en la partida se juega dama C8, existía una jugada potentísima como caballo G5 aquí, ¿no? Y tras caballo por G5, caballo D6 ganando la partida. Dama D7, zampo, zampo y zampo con calidad de más y el peón Carlito hecho un machote ahí en la séptima fila, ¿no? Así que, bueno, la partida se jugó A6 y dama por E4. ¿Qué pasa? Que tras A por B5 existe simplemente la jugada dama D3, que amenaza E4 con muchísimo dolor, ¿vale? Si, por ejemplo, dama C8, pues simplemente dama por B5 con peón de más incrustado, además, en la séptima fila. En la partida se jugó F5, viene Facundo ahí al rescate, pero no es suficiente, ¿verdad? El pobre Facundo al final viene solo y dice, oye, me mandan aquí a primera fila de guerra, que me van a meter tropecientos trallazos en el culete. Y es que, en realidad, tras caballo G5, las negras tienen que abandonar. Se amenaza caballo por E6 casi imparable, ¿verdad? Por ejemplo, si B por E4, caballo por E6 y las negras tienen que abandonar. Tras alfil por E6, dama por D7, alfil por torre por D7, tras torre C8, alfil B7, ganando la partida con alfil por C8 y torre D8 haciendo una damita, ¿no? Así que, bueno, creo que ha sido un masaje extraordinario de Vladimir Kramic en esta primera partida del London Chess Classic. Ajedrez de élite de nuevo, tras 10 días después del Mundial entre Carlsen y Karjakin. Como sabéis, cada día tendréis comentarios en directo del maestro internacional David Martínez. Yo trataré de hacer cada día la partida de la jornada para que, bueno, aprendamos un poco entre todos y disfrutemos un poquito de ajedrez. Así que, sin más, os mando un saludo desde la fría Dinamarca a cuidarse y a pasarlo bien. Chao, chao, gente. ¡Sed bueno! ¡Bye! ¡Bye!